Es un tema que es un poco complicado decirlo, pero ahora mismo tengo que decir aquí porque igual he surfeado un poco más aquí que en Australia, Australia es muy grande y no conozco toda Australia, el costa que es 22.000 kilómetros, algo resto pues, pero la cosa es que sí que el agua está un poco fresquita y como siempre tienes que llevar el neofreno, pero bueno, en Australia tenemos bañadores y camiseta y vamos, sí, pero bueno, también tienes que pensar lo de tiburones en Australia, como siempre estás pensando de esto todo el rato, donde están. El mar Cantabria en general, Euskadi y Puzkoa también, es unas olas bastante guays como Laida, Laga, Bundaka, Sopelana, bueno, puedo contar hasta el día siguiente, sí, está muy muy guay aquí, me gusta mucho.